Música Siempre es la persona la que nos levanta el ánimo, independientemente de los problemas que estemos atravesando en la oficina. Es un compañero que nos colabora en todo lo que nosotros necesitemos. Es un tesoro de la oficina, como todo el talento humano que tiene la UMATA, pero tiene algo gracioso, es que rara vez lo he visto bravo. Tiene siempre humildad en su corazón, nos enseña mucho. Y es esa persona que uno se monta a la camioneta y lo primero que hace es recibirlo con una gran sonrisa, y eso es de admirar. Así describen sus compañeros de trabajo a Mario López, un hombre de 59 años de edad, quien después de 25 de estar al volante de un tractor, pasó a conductor oficial. Por la tensión alta que me cogió, la temperatura de la máquina y la temperatura del sol. Su amor, entrega y compromiso por el campo lo siguieron desde que nació y se crió en la vereda del quemadero del corregimiento del centro. Al borde de una de estas máquinas recuerda la experiencia que lo dejó marcado cuando casi pierde la vida. Tuve una experiencia mala en Cuatro Bocas, se me fue el tractor a un abismo como unos 100 metros, casi me mato. El terreno me cedió. Esas máquinas como son muy pesadas, usted se orilla mucho y el terreno cede. Y yo me fui a bote con esa máquina. Tuve punto de matar, me fue que me tiré. Al lado de estos aparatos, los que fueron por muchos años, como él lo llama su juguete, Mario ha recorrido casi toda la zona rural del Magdalena Medio. Yo he preparado terrenos para palma, para maíz, para yuca, para de todo, todo, para pancoger, ¿qué llaman? Que si nos colabora para hacer este puente, obvio, vamos a hacer el puentecito. Que hay quien nos colabora para jalar esta viga. Entonces, yo les colaboro mucho a la gente del campo. Y fue precisamente en una de estas intensas labores rurales en 2010, donde conoció, sin esperarlo e imaginarlo, al asesino en serie de mototaxistas y monstruo de Tenerife, Luis Gregorio Ramírez, condenado a 20 años de prisión. Yo iba en la moto y él venía, o viceversa. Casualmente una vez me lo encontré con una moto grande, yo también tenía una moto grande, pinchado, y yo lo auxilié, pero desaparecido, no sabía quién era. Recuerda que era él quien encontraba a sus víctimas amordazadas. Me daba miedo y me daba nostalgia porque, pues la joven y la familia preguntándolo, buscándolo, por allá tan lejos. Los encontré uno amarrado, amarrado a pies a cabeza. Amarrado a pies a cabeza, tristeza me daba eso. De seis me encontré cuatro. Aunque hace un año sus rutinas cambiaron, él sigue contribuyendo con el sector agropecuario de Barranca Bermeja y su zona rural. Sus días, los viernes, por ejemplo, se dirige al Correquimiento La Fortuna, desde donde trae al mercado campesino a productores para que ofrezcan sus productos. Es un personal que viene a traer sus comiditas para vender. A mí me encanta el campo y me gusta el campo y soy del campo. Y yo les digo, caminen ellos que laboro. Dice el año, ay, que don Mario, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto, vamos, caminen, no le pare bolas. Este comemango, viudo, con dos hijos, que ha volteado tierra desde los 20 años, cuando empíricamente aprendió sobre el mundo de los tractores, es nuestra gente la que nos inspira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!